Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis llevando este puente? Nosotros, puntuales, viernes 13, seguimos trabajando, seguimos apostando por todo el entretenimiento y el contenido lúdico para que podáis apuntaros a todas las actividades que nos esperan este fin de semana. Desde visitas a museos, retiros literarios, vamos a hablar de cine y, por supuesto, de música. ¿Estamos preparados? Arrancamos, pero antes vamos con las oportunidades. Mañana, aceite de girasol El Vareo a 1,39. Mañana, aceite de girasol El Vareo, botella 1 litro, 1,39 euros. Hoy nos acompaña, muy buenas tardes, Conchi Fernández, ¿cómo estás? Gracias, directora del Museo de la Energía y ya venimos cargados con el mes de octubre de actividades, de talleres, incluso, bueno, como estamos de puente y muchos niños lo están disfrutando, por lo menos que disfruten por nosotros y por nosotras, que tienen diferentes horarios para poder disfrutar de esas visitas guiadas. Así que venimos cargaditos de novedades. Cuéntanos, Conchi. Pues nada, el mes de octubre ha empezado eso, cargado de actividades, de actividades relacionadas con la química, en el caso de la fábrica de luz. Y, bueno, mañana mismo hay un taller, como todos los sábados, que tenemos de 12 a 1. El de mañana sobre química limpia es, bueno, pues, fijarnos un poco en el entorno y utilizar todos los recursos para hacer luego productos de limpieza. O sea, la química está en los productos de limpieza, pero más naturales. Sí, además, estamos muy concienciados cada vez más con el medio ambiente, con todo lo que se puede reciclar y también con todos los componentes que no son biodegradables. Por tanto, yo creo que los más pequeños son los grandes maestros y son los que también inculcan a la familia en casa estos conceptos que van aprendiendo. Claro, pueden ir al taller, aprenden todo esto y luego en sus casas lo cuentan. Además, con todo esto sobre el medio ambiente, una conciencia sobre el uso de la energía, pues tenemos la exposición temporal conectados en la térmica cultural y también tendremos actividades para el público infantil mañana y pasado. Ojalá pudiéramos volver a ser niños, ¿no? Cuando yo era tan jovencita no tenía estas oportunidades. Sí, desde luego, la verdad que ahora tenemos, afortunadamente, muchas oportunidades de aprender divirtiéndonos. Así, bueno, los más pequeños, ¿no? Que nosotras ya no somos pequeños. Bueno, pero la actitud también, el espíritu joven, el ver las cosas como si fueran por primera vez en muchos casos, también es lo que nos incita a seguir aprendiendo, ¿no? Porque en esta vida nunca dejamos de aprender. Incluso gracias a las exposiciones que realizáis en el museo, pues todos los curiosos y curiosas pueden acercarse y de una forma u otra están aprendiendo. Sí, sí, sí. Ahora esta oportunidad que nos ofrece la exposición de Conectados, que es muy interesante y es muy adecuada para hacer talleres relacionados con la energía, con la electricidad, pues vamos a tener esa oportunidad. Este mes, mañana y pasado, pero luego en noviembre se vuelven a repetir y en diciembre. Así que, bueno, quedatentos a la agenda. También las visitas estas a los helechos, que ya hemos comenzado, pues el día 15 hay una nueva visita para ver los helechos. Con muy buena expectación, además. Claro, sí. Y bueno, también la de la historia de la primera central térmica de Endesa, también contada por una guía, pues también esto se puede hacer el día 21 de este mes y luego próximamente en noviembre y en diciembre. Así que, bueno, que consulten... Vamos a apuntar, ¿eh? Porque va a ser un mes intenso. Hay que consultar la agenda porque hay muchas actividades. También con la Asociación Astronómica del Bierzo, con los que solemos colaborar y el 21, que es el Día Internacional de la Luna, el 21 de octubre, hay una observación astronómica en el parking de la fábrica de luz. ¡Qué divertido! Yo creo que tenemos oportunidad para todos los públicos, para todos los gustos y siempre, muchas veces, pensamos, bueno, ¿y por qué no me voy a apuntar a esta actividad? Y luego quedamos satisfechos. Otra de las cosas que también me llaman la atención es que muchas veces vamos con una expectativa como, bueno, ¿ahora qué me voy a sorprender yo? Y es increíble cómo incluso, pues decíamos, de los pequeños, pero los adultos llegan a casa alucinados. Sí, sí, desde luego. Siempre se descubre algo en la fábrica de luz y en la térmica cultural. Yo que lo veo a diario, pues también hasta me sorprendo a veces que digo, anda, esto, mira, no lo había observado de esta manera. Una nueva visión de este espacio. Es otra forma de ver las cosas. A través de los talleres, luego las visitas guiadas que podéis encontrar todos los fines de semana, se ha ampliado este horario especial, ¿no? Sí, en el puente tenemos horario especial, en la térmica cultural de 10 a 10 de la noche, el domingo de 10 a 4, y en la fábrica de luz, pues de 11 a 3, y luego de 4 y media a 7 de la tarde. Increíble. Yo desde aquí hago un guiño a la gente que nos toca trabajar, porque precisamente, para que otros disfruten, pues el resto tenemos que trabajar. Así que, eso es algo bonito que, al fin y al cabo, a lo largo de estos días, en este puente, os encontráis con visitas de diferentes lugares e incluso desde diferentes puntos de España, no solamente de aquí, de Castilla y León. Normalmente en los puentes, en vacaciones, es cuando aprovecha más la gente de fuera para venir a visitarnos. Y, bueno, tenemos esa gran suerte también de tener gente de otras localidades con las que siempre aprendemos algo también. Sí, y siempre creo que es algo que sorprende muchísimo a todas las personas que vienen a ver el Bierzo, en especial Ponferrada, han alucinado también con la térmica cultural, ese edificio impresionante que luego por la noche iluminado le da otro toque. Y, al fin y al cabo, es que es algo que tenemos que sentirnos súper orgullosos de lo que tenemos aquí. Estos días, pues tomando un café, pues al final empiezas a escuchar comentarios. Y decía una chica, bueno, y es que en este pueblo, pues en este pueblo no es un pueblo, para empezar, y tenemos muchas cosas y esto es gracias al esfuerzo de muchísimas personas que deciden darle otra segunda oportunidad a algo que pensábamos, bueno, pues hasta aquí se va a quedar. Y, sin embargo, tenemos conciertos, actividades súper diversas, también tenemos ahora una actividad con Alzheimer Bierzo, también otra exposición. Sí, una nueva exposición que acabamos de abrir, hemos abierto un nuevo espacio también en la térmica cultural. Una variedad muy grande. Sí, sí, sí. Así que, el que no hace cosas es porque no quiere. Claro, sí, sí, porque tenemos de todo, desde visitas guiadas, conciertos, teatro, eso, como decías, observación astronómica, talleres infantiles, pero bueno. Música. Claro, hay un poco de todo, la verdad. Es muy variada la oferta y tenemos la gran suerte también de contar en Ponferrada con estos patrimonio industrial tan ricos. Estos dos edificios que eran centrales térmicas, una de la MSP y la otra, una central térmica de Endesa, pero bueno, que tenemos la gran suerte de haber recuperado este patrimonio industrial y darle este nuevo uso de museo y de espacio cultural. Exactamente. Y es que tú te acercas, fijaros, aquí estamos viendo algunas imágenes de la térmica cultural y dices, esto es tan Ponferrada, por supuesto, que esto forma parte de nuestro patrimonio y muchos niños y niñas se preguntarán, bueno, ¿y este edificio qué era antes? Eso también es la magia de descubrir. Sí, por eso es importante las visitas guiadas, porque así nos cuentan un poco más y transmiten esa esencia y ese conocimiento de lo que era el edificio y se ve de otra manera, porque te enteras más de la historia, de la historia social, económica, industrial, de esa transformación industrial que se dio aquí en Ponferrada y, bueno, en Ponferrada, en la comarca del Bierzo, en realidad, de la importancia que tuvieron las minas, las centrales térmicas y cómo todo eso influyó y se empapó y está en toda la geografía. Fijaros, ahora estamos viendo ese bosque de lechos que llama tantísimo la atención a todo el mundo. Claro, volverán esas visitas, como nos has comentado, para las visitas es importante reservar. Sí, es imprescindible reservar y la verdad que sí que están teniendo mucho éxito, entonces se llenan enseguida, así que que se sigan llenando y seguiremos ofreciendo más y que la gente se inscriba, claro. Desde luego, importante, a través de las redes sociales también podéis buscar esa información, ahora estamos comentando un poco todo lo que nos vamos a encontrar, pero esta exposición también tuvo muchísimo éxito, la de Cabo Verde. Sí, y estamos a punto ya de cambiar de exposición, así que último fin de semana para poder visitar la exposición de Cabo Verde, sí. Que esa exposición es totalmente gratuita para todas aquellas personas, que siempre nos preguntáis si tiene algún coste, algún tipo de exposición, bueno, pues lo importante es que estén atentos, que aprovechen la oportunidad de esta semana y como digo yo, esta es la sala que más me gusta porque es como si fuera una forma de vuelta al pasado, ¿no? Sí, en cierto modo lo ves, claro. Esa oportunidad también de realizar esa experiencia de realidad virtual. Realidad virtual, totalmente. En la que podemos arrancar una central térmica. ¡Guau! Ser trabajadores de la central térmica. Yo tengo ganas, dentro de poco tengo ahí pendiente un reportaje, porque es súper divertido. Pues la verdad que es muy divertida, sí, la visita, muy interesante también, ¿no? Y también, pues poder experimentar esto, como es una central, no sabe, no lo podemos imaginar, pero así se ve más directamente, ¿no? Vivirlo ahí en tu propia piel, claro. Bueno, es que tenemos la oportunidad y con un espacio amplísimo, con diversidad de exposiciones, próximamente tendremos otra, así que hasta aquí podemos leer. Sí. Y deciros que a través de las redes sociales podéis estar muy al tanto de todas las novedades y desde el teléfono del museo podéis reservar esas visitas guiadas, así que que la gente se anime, que cualquier duda que pueda llamar por teléfono, pero si no también las reservas a través de la página web. Claro, a través de la página web o de 987-400-800, en el caso de la fábrica de luz, y guías arroba aciden punto es. Y bueno, las redes sociales, la verdad, que tanto de la térmica cultural como de la fábrica de luz, ahí vamos informando de todas las actividades. Y que, bueno, pues estad atentos porque la verdad que hay muchas actividades. Hay mucho movimiento, cada semana. Cada semana hay algo, sí. Y eso es lo bueno, que estamos siempre, siempre divirtiéndonos, aprendiendo, y siempre nos estéis sorprendiéndonos. Este puente, no sé, tú tampoco vas a tener puente, pero me imagino que alguna actividad seguro que te unes. Sí, sí, sí. Ya estuve ayer en una de un documental sobre mujeres caboverdianas, muy interesante. Así que, y nada, me animaré a ir a algún concierto también. Bueno, pues yo también, algún concierto seguro que cae. Como siempre, Conchi, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias. Al resto de las personas que nos estáis viendo, ya sabéis que podéis apuntaros a diferentes actividades, pero, muy importante, como hemos recordado, hay que reservar previamente. Y ahora sí, vamos con una de las recomendaciones del Hospital de la Reina. En el Hospital de la Reina tienen muy presente la importancia de invertir en la mejor tecnología de vanguardia que facilite al equipo médico la información más veraz para garantizar tus diagnósticos. De este modo, ponen a tu disposición la aparatología que ofrece la información más precisa, con la mínima radiación, porque siempre trabajan cuidando de cada detalle, con el fin de que el usuario consiga la mejor respuesta a su problema sanitario. Cuentan con un grupo de administrativos y sanitarios altamente especializados y en continua formación, capaces de manejar la tecnología más avanzada. Trabajan en colaboración con el Sistema de Sanidad Pública, con todas las compañías aseguradoras del mercado y, de manera particular, ofreciendo de este modo un servicio rápido y eficaz en radiología convencional, ecografía, mamografía, TAC, resonancia magnética o TAC dental, porque obtener el diagnóstico correcto es clave para el paciente, ya que estos tienen un impacto decisivo en la continuidad de la atención y en el diagnóstico temprano. Y ahora sí, continuamos con Carlos Santo. Muy buenas tardes, ¿qué tal, cómo estás, concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ponferrada? Bueno, tenemos datos bastante curiosos que nos ha llamado la atención porque Ponferrada va a contar con un quinto contenedor. Cada vez somos más conscientes de la importancia que tiene reciclar, de la importancia que tiene ser un poco sensibles con el medio ambiente. Así es. Bueno, ¿por qué mucha gente se pregunta los motivos de este quinto contenedor? ¿Para qué sirve? ¿Para qué está indicado? ¿Cómo lo podemos utilizar? Bueno, pues esto realmente es por cumplimiento de la ley. Es decir, la ley en el artículo 25 de la ley 7 barra del 2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, pues ya está hablando de que tenemos que tratar estos residuos de una forma diferente. Entonces hay que cumplir la ley. Desde luego, y estos bioresiduos tienen una funcionalidad en la que no se pueden desechar como lo hacemos normalmente porque esto acarrea una serie de consecuencias bastante nefastas para el medio ambiente. Vamos a comentar un poquito qué tipo de consecuencias negativas y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer con estos bioresiduos? Claro, es muy difícil reciclar lo que realmente son los bioresiduos. Entonces, lo que se pretende con esto es hacer lo que vulgarmente se llama compost y este es el proyecto de la Junta de Castilla y León, subvencionado por fondos europeos para realizar esto y modificar todo este sistema para que cada vez más estos bioresiduos se utilicen como compost y sea una forma mejor de reciclarlos. Exactamente. Bueno, decimos que el presupuesto de la Junta ha destinado 643.320 euros al Ayuntamiento de Ponferrada, precisamente para financiar la implantación de todos estos sistemas de recogida de bioresiduos. Qué importante es tenerlos repartidos por toda la ciudad. ¿Qué tendría que hacer el ciudadano para ponérselo facilísimo? Bueno, sí, efectivamente, te puntualizo. El presupuesto total del proyecto son 864.908. En este caso, la Junta de Castilla y León subvenciona 643.320 y restan 221.588, que son los que va a poner el Ayuntamiento de Ponferrada. Esto, bueno, pues en un principio es para la instalación de los contenedores, que te digo que son 430 contenedores en total, 300 son de carga lateral con una capacidad de 2.000 litros, 100 es con carga trasera de 340 litros y otros 30 contenedores de carga trasera de 800 litros. Todos tienen una cerradura manual, ¿no? Que eso es algo que nos ha llamado la atención. ¿Por qué cada uno de ellos tiene una cerradura manual? Bueno, digamos que los bioresiduos van a tener un tratamiento un poco diferente al resto del orgánico, bueno, por supuesto, cartón, cristal y todo eso. Entonces, en un principio esto tampoco va a ser obligatorio para los vecinos, esto va a ser voluntario, ¿no? Entonces, el vecino que quiera colaborar con este proyecto, pues se le va a entregar... Una llave. Una llave. Bueno, se le va a entregar un cubo de 10 litros con aireador para que lo tenga en su casa y bolsas 100% compostables. Esto a cada vecino. Y a los grandes productores se le entregará un contenedor mayor, un contenedor de 120 litros. Por ejemplo, para restaurantes, ¿no? O diferentes lugares de restauración. Correcto. Los que más generan, ¿no? El contenedor va a ser mayor. Y entonces, pues ya se le entrega una llave, bueno, pues, de alguna forma hacer esto un poquito mejor de lo que se está haciendo hasta ahora. Desde luego. Todo esto lo tienen que solicitar directamente en el ayuntamiento. Sí, efectivamente, sí. Lo vamos a poner en marcha. Bueno, se van a realizar campañas de información, difusión, sensibilización y también seguimiento del proyecto por la población en general y para los grandes productores. Entonces, ahí ya informaremos en tiempo y forma, porque todavía se está iniciando el expediente, cómo se va a hacer, a dónde se tiene que dirigir, para pedir la llave y todo esto. Dependiendo de la zona donde viva el ciudadano, ¿se dirigirá a un contenedor o a otro? Se le asignará una zona determinada. Pero, bueno, lo importante también es lo que estabais comentando, el trabajo de sensibilización, que esto precisa. ¿Qué tal acogida ha tenido? Simplemente comentando que esto se está implementando, no sé si ha tenido buena aceptación. ¿Qué comentarios están llegando? Bueno, hay de todo. Siempre hay de todo. Claro, a ver, el cambio, hay gente que siempre se resiste al cambio. Hay gente, sí, pero bueno, hay gente que está muy sensibilizada con el tema del compost, hay gente que ya lo hace y ellos mismos tratan de convencer a sus vecinos y amigos de que eso es bueno y entonces, bueno, pues los están viendo de una forma muy positiva. Hay otra gente que, bueno, dice, bueno, yo pago mis impuestos, que lo recicle el ayuntamiento, que para eso pago. Pero, bueno, vamos a ver si poco a poco nos vamos mentalizando y vamos a hacer cada vez un futuro mejor en todo esto de reciclar. Desde luego, además, en otros países europeos ya se ha implementado con éxito en el que incluso los más pequeños ya no se tienen que preguntar de, ¿y esto para qué sirve? Ya está como muy interiorizado. Sí, claro, yo siempre lo digo. Esto es, desde mi punto de vista, es una cuestión de educación. Yo tengo muy claro que nuestros antepasados, nuestros padres y nuestros abuelos no lo hacían tan mal como lo estamos haciendo nosotros. Desde luego. Entonces, espero, confío y deseo que nuestros hijos y nuestros nietos lo haga mejor que la generación que lo estamos haciendo ahora. Además, ¿cuántas veces han utilizado el compost para los huertos, para incluso el campo tan necesario y además es muy bueno? Posiblemente ellos lo hicieran más por necesidad, pero bueno, lo hacían. Y el planeta, digamos que funcionaba mejor con ellos que con nosotros. Y menos contaminación. En ese sentido, sí, claro. Así es. Exacto. Ahora vivimos en la época y en la era del plástico, en la que cada vez sí que es cierto que tenemos, hemos cambiado un poco el chip, tenemos esa conciencia de no comprar tanto plástico, intentar que todo sea reutilizable, pero nos falta mucho camino por delante todavía, claro, si nos comparamos con otros países. Nos falta mucho, María. Estamos a la par que esto ya llevamos iniciado también un proyecto tratando de evitar las colillas que se están tirando. Habíamos mandado una carta a hostelería y restauración avisándoles de que tuvieran cuidado con esto, que pusieran ceniceros a sus clientes y tal. Y bueno, nos estamos dando cuenta que no se está cumpliendo, con lo cual nos queda todavía mucho por mejorar y seguir avanzando. Es que a mí me parece curioso. Muchas veces los viajes lo que nos sirven es para comparar. Es cierto que aquí en España, cómo se come, cómo se vive, es algo incomparable. Pero cómo se respeta y se vive el medio ambiente es algo muy diferente. Tú te vas a cualquier otro país europeo y no ves una colilla en la calle. Aquí la gente fuma y lo tira directamente a la acera. Y se piensan que encima, que claro, que efectivamente es la función del barrendero recoger esa colilla. Si tuviéramos un espíritu un poco más cívico y que realmente fuéramos un poquito más responsables, nos cambiaría muchísimo el chip. Así es. La gente que viaja, sobre todo a los países del centro y el norte de Europa, que están más avanzados que nosotros en eso, te vienen contando lo que ven allí, te lo vienen contando con satisfacción, pero después no lo hacen. Claro. Una vez que llegan aquí a España, pues bueno, pues volvemos un poquito. Dicen aquí todo vale. Pues no, no todo vale. Y eso es cierto, ¿no? Al igual que hubo una época en la que se estaban reciclando muchísimos tapones de botellas, pues por el tema solidario también, para ayudar con las sillas de ruedas de los niños. Bueno, pues es cierto que necesitamos seguir desarrollando esa conciencia colectiva para que podamos hacer de este lugar algo mucho mejor. Porque aquí tampoco hay tanta, tanta contaminación, que es lo que muchas veces podemos presumir, ¿no? Que estamos en una ciudad muy accesible, una ciudad en la que podemos competir perfectamente a nivel europeo con muchas premisas. Pero en esto nos falta un pequeño empujoncito todavía. Sí, nos falta, sí. Y estamos trabajando en esa línea, bueno, yo creo que con el tiempo se va a conseguir, ¿no? De hecho, si hacemos la vista un poquito atrás, pues estamos viendo que sí, se está reciclando ya cartón, se está reciclando vidrio, se están reciclando plástico y cada vez es un poco más la gente que se involucra en ello. Poco a poco yo creo que sí, que lo vamos a conseguir y en no muchos años estaremos a la altura de los países más avanzados de Europa. Exactamente. Que la gente, si se tiene que dar una vuelta a la manzana más para dejar la basura, también que lo hagan. Estamos acostumbrados a ver hasta bolsas en la calle. Entonces, un poco de civismo, que eso nos viene muy bien a todos. Así es. Es lo que es. Muchísimas gracias, Carlos. No sé si nos dejamos algo en el tintero, alguna información, cualquier tipo de duda, también pueden acudir al ayuntamiento para pedir, solicitar esa llave. A lo largo de estos próximos meses se va a seguir dando más información sobre esto. En principio, el proyecto se está empezando a desarrollar ahora. Todavía no están los... Tenemos la subvención, todavía no están los contenedores comprados, pero bueno, a partir de aquí tenemos de plazo hasta el 26 para cumplir con la ley. Entonces, bueno, vamos a ir haciéndolo poco a poco y vamos a tratar de ir haciéndolo bien y vamos a ver si aquí en un plazo corto de años encontramos una ciudad más limpia, más bonita y... Por supuesto que sí. Muchísimas gracias. Y nosotros ahora vamos a hacer una pequeña pausa, pero volvemos en menos de cinco minutos. Hasta ahora. Ya estamos de vuelta y ahora sí vamos a charlar con Álvaro Rivera. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Y además que hoy queremos hacer este especial guiño a todas las personas que por desgracia están atravesando el cáncer de mama metastásico. Muchas gracias por esta pulsera, porque más investigación para más vida es más que necesario. Vamos a mandar un abrazo muy fuerte a todas las mujeres que hoy iban a estar aquí acompañándonos, pero por su privacidad, por ese respeto. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Álvaro viene a hablar en representación de ellas y mucha gente se preguntará, bueno, ¿y por qué? Porque muchas veces pensamos que esto solamente también ocurre a las mujeres. Hay un pequeño porcentaje. Sí, exactamente. Asociamos el cáncer de mama a las mujeres, aunque un 6% de los pacientes que sufren la enfermedad son hombres. Eso es una cosa que no suele tener visibilidad. Sí, pero en tu caso es especial. Sí, yo vengo a representación de la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico, que el cáncer de mama metastásico, estamos acostumbrados al cáncer de mama, al color rosa, el cáncer de mama metastásico es color rosa, amarillo, verde y azul. Como la pulsera. Como la pulsera que llevas, con el eslogan de más investigación para más vida. Y es un cáncer que es el cáncer de mama en estadio 4. ¿Qué quiere decir? Que hay gente que padece la enfermedad del cáncer, se cura, pero un 20% de esas pacientes, sobre todo son mujeres, llegan a un estadio 4 que se llama cáncer de mama metastásico. Es decir, que esas células cancerígenas, de diferentes formas, llegan a otros órganos del cuerpo, como los huesos, el cerebro, el hígado, los pulpones. Y ahí, a diferencia del cáncer de mama, como conocemos popularmente, el cáncer de mama metastásico no tiene cura. Se puede, a través de los tratamientos, de la investigación, frenar ese avance, pero no tiene cura. Ya no frenar es mantener, es decir, desde la asociación lo que se hace es informar, promover y buscar recursos para investigación, para poder alargar la vida de esos pacientes, intentar clonificar lo máximo posible, ten en cuenta que a día de hoy, la edad, vamos, el periodo o el tiempo medio de vida de una paciente que es diagnosticada con cáncer de mama metastásico es de 5 años solamente. Al año mueren alrededor de 6.500 mujeres que tienen cáncer de mama metastásico. Y es la enfermedad en mujeres que causa la muerte, que más muertes causa en mujeres entre 35 y 55 años. Así es. Generalmente vemos que la gran mayoría de los cánceres de mama se curan el 80%, pero este 20% cuando llega a ese diagnóstico es totalmente desgarrador, tanto para la persona que lo está viviendo en su propia piel como para la familia. Exacto. Porque como te digo, es incurable, o sea, no hay cura, lo que sí que hay, y por eso desde la asociación, aparte de acompañar, informar y apoyar a estos pacientes, lo que sobre todo se busca es recursos económicos para lo que es investigación. Exacto. Para encontrar... Alargar y prolongar. Exactamente. Buscar fármacos y tratamientos que alarguen la vida y también con calidad de vida. Eso es muy importante lo que acabas de comentar, calidad de vida, porque normalmente pensamos, bueno, prolongar y alargar la vida no a cualquier costa ni a cualquier precio, efectivamente, sino que exista esa calidad en la que también tengan apoyo psicológico, en la que también puedan disfrutar de los pequeños momentos como si fueran una más. Exacto. Eso es. Y falta mucha, más que investigación, porque mira, la fundación, que es de reciente creación hace cinco años, está formada solamente por mujeres pacientes de cáncer de mama metastásico y este año es la quinta edición de los premios Chiara Giorgetti, que recaudados íntegramente por la fundación, se donan 270.000 euros para premiar a investigaciones que salgan al mercado fármacos que puedan prolongar la vida. El problema está en que, por ejemplo, hay fármacos que están funcionando en Alemania y que están tardando alrededor de media, 400 días en poder, por ejemplo, llegar a España. En los 400 días hay mujeres que desgraciadamente se quedan por el camino. Exactamente. Porque incluso los fármacos actuales, hay algunas mujeres que no lo soportan y fallecen por los efectos secundarios. Entonces, lo que se pretende es intentar tener ya no solo fármacos que se están desarrollando y que lleguen a las pacientes, sino... Minimizar esos efectos secundarios. Exactamente. Y minimizar el tiempo de espera al tener esos recursos. Es increíble. ¿A qué se debe también ese tiempo de espera? Pues son temas burocráticos porque, según la Unión Europea, de hecho, en España es un país donde se investiga mucho y a lo mejor un fármaco se aprueba a nivel europeo y en 180 días, supuestamente, ya tendría que estar a disposición de las pacientes en toda Europa, concretamente en España. Imagínate, a lo mejor incluso ha desarrollado aquí. Y te estoy contando que tarda 400 días, se retrasa, desde que existe ese fármaco, en que puedan llegar a las pacientes. Además de estar descentralizados, es decir, que los tratamientos que las pacientes tienen que llevar, muchas veces, en la mayoría de los casos, no pueden llevarlos en su ciudad donde viven. Tienen que ir a muchos sitios porque, como te decía antes, pasa de afectar a la mama a afectar a huesos, pulmones, cerebro, hígado... Entonces, son muchas cosas. Es una realidad muy cruda, muy dura, en la que muchas mujeres han tenido la valentía de relatar cómo es su día a día, sus altos, sus bajos, y ya no solamente es llamarlas guerreras, porque no sería tampoco justo pensar que esto es perder la batalla. Realmente, cuando toca, toca, y no sabes ni por qué, ni muchas veces sabes cómo gestionarlo de primeras. Lo que sí que es cierto es que cada día cuenta y tenemos que hacer el resto de las personas que estamos aquí, que esos días realmente sean importantes para estas personas. Y hoy es un día muy importante, teniendo en cuenta que os esperamos a partir de las 8 de la tarde. Vamos a comentar todo lo que nos vamos a encontrar. Queremos que todo el mundo pueda acompañarnos, que nos sintamos arropados. Y bueno, estará la Coral Solera Berciana, ¿verdad?, arropando a toda la asociación. Y tenemos algunas sorpresas preparadas, Álvaro. Pues sí, además del concierto solidario que va a hacer la Coral Solera Berciana, de 8, 8 y media, la plaza de ayuntamiento, a las que invitamos a todos. A las 8 y 20 se va a iluminar la fachada del ayuntamiento con los colores de la asociación. Y luego a las 8 y media se va a realizar, como se está realizando en conjunto en todas las ciudades de España, la lectura de un manifiesto a favor del lema que, como bien has dicho en la pulsera, más investigación para más vida. Porque nos puede tocar a cualquiera, a ti, a mí, aunque sea hombre, a cualquier persona que nos esté viendo, sea hombre, sea mujer. Y, como decimos, cada persona vive su enfermedad desde su punto de vista particular. Y es cierto que muchas lo intentan llevar en privacidad, otras personas lo cuentan abiertamente. Todo es totalmente respetable. Lo que sí que es cierto, que la gran mayoría de las personas que están atravesando esta dura enfermedad, es que coinciden, que llega un momento en el que lo más complicado es la aceptación. El momento en el que, bueno, esto es un camino en el que mi situación va a ser esta. Vamos a intentar hacerla lo más llevadera posible. Para ti, como familiar cercano, me imagino que también es muy duro. Sí, y por eso también estoy aquí y por eso también agradezco a los medios el dar de visibilidad. No solo hoy, que es el día mundial del cáncer de mama metastásico, sino que pasa el octubre rosa, el mes del cáncer, y que sigamos hablando y sabiendo que es el cáncer de mama metastásico. Porque yo mismo, cuando mi madre lo diagnosticaron en 2019, no sabía lo que era. Ni siquiera mi madre sabía que existía. Menuda fecha más complicada, además. Porque, claro, casi plena pandemia. Cuatro meses antes de la pandemia. Imagínate. Sin saber muy bien qué es lo que es. Por eso te digo que lo importante es la investigación, evidentemente, para dar la vida a todas estas pacientes, dado que a día de hoy no tiene curación. Es que es así, no tiene curación. Insisto, es muy importante. Y que la gente sepa lo que es esto. Y para la familia, ¿cómo os concienciáis de que esto va hacia adelante? Pues mira, es un poco fuerza de todo. De hecho, las más fuertes son ellas. O sea, la asociación, como te digo, no son profesionales, que son profesionales que se han hecho profesionales, pero que son todas mujeres que padecen la enfermedad. Y qué mejor hay que ellas el saber contarla, el saber moverla. Todos estos actos que se están haciendo en España nace de un grupo de mujeres que hace cinco años decidieron, vamos a unirnos y vamos a movernos juntas. Y mi madre, por ejemplo, se apoya en ellas. Y con un fuerte sentido del humor. Sí, sí, sí. Que es impresionante. Sí, sí, mi madre, bueno, es que hay cosas que hasta asustan. Sí. De cosas que dice, como para qué te ha leyado el asunto, ¿sabes? O sea que, a ver, incluso te puedes oír cosas como, ay, pues mira, al final, qué bien que no voy a quedarme, no voy a ser una persona mayor que tenga que necesitar a alguien para ir al baño. Y tú dices, por favor, ¿cómo puedes? Pero es así. Sí, se lo toma todo desde otra perspectiva. El sentido del humor es muy importante, ¿no? Y es como una preparación, pues para un camino muy complicado y muy duro, ¿no? Pero que al fin y al cabo también el estar arropado, el tener a los tuyos cerca, eso es súper importante. Y hay una frase, hoy llevamos desde las 10 de la mañana, en la plaza de ayuntamiento, que pueden acercarse todavía, vamos a estar todo el día con un stand informativo, también a la vez de recaudar fondos. Te llama la atención porque hay de todo, y cuando se acerca la gente a informarse te sube mucho el ánimo y ves como tal. Pero cuando oyes la típica frase, que yo también la he dicho en el pasado, de no tengo tiempo, y piensas, las que no tienen tiempo son ellas. Y es que realmente no tienen tiempo. Efectivamente. A mí, a lo largo de todos estos años, porque al final lo decimos, el cáncer es algo que lo tenemos muy cerca. Muchos lo hemos podido experimentar en nuestras familias, o con amigos, gente muy cercana. Y es verdad que es increíble que si no nos concienciamos ahora que esto está a la orden del día, ¿cuándo lo vamos a hacer? Porque realmente sí que necesitaríamos mucha, mucha más investigación, necesitaríamos invertir en fármacos. Hay otras personas que también se atreven a decir, no, si hay ciertas curas, pero hay ciertas personas que no les interesa realmente que existan ciertos avances. Bueno, como opiniones hay para todos, y la realidad solamente la saben unos pocos, qué importante es el que todos nos volquemos a una, con las marchas que se han realizado recientemente, porque todo lo que se recaude no va a ser para el resto, va a ser para todos, para todos. Exactamente, porque la investigación... Lo que tú inviertas para el resto lo vas a invertir en ti. Exactamente. Y eso es algo fundamental, pero creo que todavía nos cuesta cambiar el chip. Soy consciente de que somos más solidarios, ahora quizás que hace unos años, también porque si tocas a la puerta del vecino, todo el mundo ha escuchado historias muy cercanas, y que no, pues se ha tenido la desgracia de o bebirlas en primera persona o muy, muy de cerca con su familia. ¿Cuándo va a acabar esto? Pues no se sabe, ojalá algún día pudiéramos decir que ya hay una cura para determinadas enfermedades, que ya hay unos fármacos específicos realmente efectivos, pero de momento es la realidad que tenemos. Y como dices, tenemos el cronómetro que esto va hacia adelante, por eso vamos a intentar, como siempre decía una persona que yo he querido mucho, hay que divertirse hasta el final. Entonces, hay que divertirse hasta el final, hay que quedarse con las cosas buenas y arroparse en el resto cuando están llegando las cosas no tan buenas y tan dolorosas. No sé si en el nombre de todas estas mujeres de la asociación te gustaría comentar algo, decir algo. Pues nada, lo que te decía antes, agradecer a medios como vosotros, a ti María, por implicaros en difundir esta enfermedad concretamente, que es la Asociación de Cáncer de Mama Metastásico. Animar a todo el mundo a que entre en su página web, www.cancermamametastásico.es, donde tendrán información, todas las acciones que se están llevando a cabo y darle visibilidad a esta enfermedad, que aunque parte del cáncer es muy, muy desconocida. Ya te digo, hasta yo, que soy familiar de una enferma, no conocía esta enfermedad. Claro, y de primeras, además es que es todo un mundo, ¿no? Porque de primeras, ¿cuáles son las primeras preguntas que se te vienen a la cabeza? Claro, porque de primeras no te crees cuando te dicen, no, no, es que no hay cura. Y tú no entiendes, porque, claro, estás acostumbrado al cáncer de mama, que sí que depende en qué momento se localice, en qué estadio, tiene una cura, a veces no hace falta estirpar la mama, hay mil casos, ¿no? Cada persona es un mundo. Pero cuando te dicen, no, no, que no hay cura, no, no, que la media de esperanza de vida es cinco años, claro, es como, es un shock. O sea, el investigar para fármacos, no, no, no para curar, para que tengan más vida y mejor vida, la poca o mucha que les pueda quedar. Entonces, es un poco eso que el decir, pero que no hay cura, no, no la hay. A día de hoy, no la hay. Y es una realidad que es muy complicada de aceptar, ¿no? Sí, cuesta. Porque no estamos acostumbrados. En esta sociedad, para lo que nos han enseñado y nos han educado, es como para vivir la vida, pero no para prepararnos para otras cosas, ¿no? Y ni siquiera, no para el fracaso, porque al fin y al cabo es una situación determinada que nadie elige, ¿no? Y para mí es un éxito poder ver cómo hay personas que se enfrentan con sentido del humor, con ganas, con ilusión, viviendo todo como si lo estuvieran exprimiendo al máximo, ¿no? El día a día. Que yo creo que tendríamos que hacer lo mismo, precisamente. Y muchas personas, cuando te preguntan, cuando eres una persona muy entusiasta, bueno, pero tienes mucho tiempo. En esta vida nada está asegurado. El contador está ahí. No hay nada asegurado. Hay que vivir, hay que disfrutar y cada uno sabrá cómo hacerlo, ¿no? Eso es. Y ahora de lo que se trata es de que todo el mundo demos nuestro apoyo a todas las personas que esta misma tarde, a partir de las 8 de la tarde, en la plaza del Ayuntamiento de Ponferrada, van a estar ahí. Con la coral solera berciana, que son unos grandes, desde aquí les mando un abrazo. Con esa lectura de manifiesto y con el calor que necesitamos para seguir arropando esta causa. Y como decíamos, con esta pulsera más investigación para más vida. Muchísimas gracias, Álvaro. Gracias a ti, María. Y muchas gracias por tu testimonio. Ya sabéis que esta es vuestra casa. Lo sé. Y cualquier persona que quiera venir incluso a contar su experiencia o a hablar simplemente de la investigación, de cómo se han sentido, es más que bienvenida. Muchas gracias, María. Muchísimas gracias. Nosotros ahora vamos a continuar y ahora nos vamos a alegrar un poquito la vida porque con la buena gastronomía, con Vida Láctea, todo es más fácil. Hoy nos acercamos a uno de los paraísos del Vierzo, la Vida Láctea. Y así os lo vamos a contar porque precisamente con este cambio de ubicación nos encontramos en un espacio mucho más amplio, más versátil, en el que hoy nos recibe Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenidos. Muchísimas gracias por invitarnos a este espacio en el que no solamente vamos a disfrutar del queso, aquí no nos la van a dar con queso porque el especialista es él. Vamos a disfrutar de nuevos productos y también muy buen maridaje con el buen vinito del Vierzo y las buenas cervezas. Creo que tenemos una carta para todos los paladares y para todos los gustos. Y como muy bien dices, no solo queso, somos una quesería, siempre seremos una quesería y siempre será nuestra base y sí, efectivamente, siempre os la vamos a dar con queso por eso mismo. Pero bueno, no solo queso, nuestra filosofía, ya sabéis, llevamos aquí siete años en Ponferrada ya, siempre pequeño productor, siempre productor artesano, gente con su propio ganado y productos de calidad con mínimas intervenciones y mínima manipulación. Y bueno, en el nuevo espacio, como muy bien dices, pues más espacio, más amplitud, todos estamos un poco más cómodos y podemos jugar a un poco más. Entonces, hemos saltado un poco más adelante del queso y en la carta, como muy bien dices, conservas, carnes, embutidos, fiambres, ahumados, mucha variedad. Por supuesto. Doy fe que he probado muchísimas cosas de la carta, no sabría con qué quedarme especialmente, pero sí que es verdad que hay productos que te enamoran por esa fusión de sabores, de texturas y de olores también, ¿no? A mí me encanta ese bocadillo de albóndigas o por ejemplo el sándwich de Pastrami, que está espectacular. ¿Jugáis mucho también con algo que a mí me apasiona y cada vez se está poniendo más de moda que es la miel, ¿no? También, sí, bueno, a ver, lo que buscamos es, nosotros no somos un restaurante al uso, sí que podéis venir a cenar, podéis venir a comer, nosotros no cocinamos en el sentido, no somos un restaurante, digo, en el sentido de primero, segundo postre, sí que hacemos con nuestros productos, pequeñas elaboraciones, como digo, siempre es producto de calidad y siempre buscamos que el producto destaque, ¿no? Que se exprese en su máxima expresión, que no haya muchas cosas que lo tapen y que lo que deguste sea lo que de verdad hay en el producto. Entonces, sí, efectivamente, el sándwich de pastrami, Ana es un poco el alma de esas creaciones, el sándwich de pastrami es, bueno, una elaboración nuestra, una de nuestras creaciones, el bocadillo de albóndigas igual, inconfundible, nos costó mucho al principio, a la gente no le encajaba mucho el tema de las albóndigas en bocadillo, pero sí, ahora ya es un clásico. Vamos, se pide siempre. Sí, sí, efectivamente. Bueno, ¿cuál es también la tapa o quizás el plato que más la gente suele solicitar y que más éxito está teniendo? Bueno, siempre, a ver, como decíamos, somos una quesería. Nuestras tablas de queso al final es lo que más... Son los grandes protagonistas. Claro, son los grandes protagonistas, lo que más la gente pide. Además, nosotros no hacemos tablas cerradas, las tablas las hacemos en base al número de variedades que quieras, con lo cual puedes venir y pedir la tabla que quieras, como quieras, a tu gusto, con el número de variedades que te apetezca, incluso si quieres escogerlas, no hay ningún problema o si ves alguno que te llame la atención y te apetece probar. Nuestra política también es todo lo que hay en la tienda está disponible para probar aquí y todo lo que puedes probar aquí lo puedes comprar en la tienda para llevártelo. El queso sigue siendo la referencia. El queso es el rey de la casa y sí que comento que cada vez que vengo aquí a Vida Láctea pedir una tabla es como hacer un viaje, parece que nos vamos de viaje, porque además conocemos los diferentes quesos de diferentes regiones, ya no solamente de Castilla y León, sino de España. Y de Europa, básicamente, sí. Nos movemos habitualmente en el queso entre 70 y 80 referencias, depende un poquito de la época también, hay quesos que son estacionales, como digo, todo es pequeño productor, no siempre todo está disponible y también rotamos bastante porque al final lo que nos gusta es que muchas variedades de queso pasen por aquí al cabo del año y que puedas probar. Básicamente España es lo que más hay, pero también Europa, como digo, y ocasionalmente algún americano, algún queso diferente y excepcional, pero principalmente España y Europa. Y ya que hablamos de queso, también este espacio lo que permite es tener esa versatilidad para poder jugar haciendo diferentes actividades como por ejemplo una cata de queso o cata con infusiones, con vino, etc. Hacéis muchas actividades muy diferentes y para todos los públicos. Sí, bueno, el local nuevo aquí tenemos 250 metros, hay un sótano incluso que está ahora mismo en un almacén, pero en algún momento espero que sea nuestra sala de catas y entre tanto, bueno, pues tanto en este espacio donde estamos ahora como arriba, aquí hay una pequeña asada para catas privadas y eventos más privados para 20-25 personas donde hacemos efectivamente pues, bueno, más que catas, degustaciones, son cosas más informales, no tan técnicas y sí es verdad que nos gusta hacer eventos diferentes, no solo aquí, sino fuera de aquí, en el Castillo de Cornaté o en alguna bodega o en algún espacio mágico que nos inspire, pues sí que hacemos siempre queso y siempre queso con miel, como tú muy bien decías, con frutas, con música, hemos hecho maridajes de queso y música. Qué interesante, ¿no? Sí, sí, sí. Se abre un abanico muy amplio y como tú has dicho, muy mágico porque esto es un mundo por descubrir y vosotros tenéis un concepto y una filosofía muy diferente. Esta aventura arrancó con muchas ideas y ahora se han ido materializando a lo largo de los años. Pues sí, poco a poco todo va reposando, todo decanta, todo se asienta y efectivamente estamos muy contentos porque al final hemos hecho un poco lo que queríamos hacer, estamos haciendo lo que queríamos hacer y bueno, lo que nos gusta es llevar a cabo difundir cultura que será por encima de todo, difundir producto artesano por encima de todo. Es una pena que en el Bierzo haya tan poco productor en este sentido pero bueno, espero que la gente se anime y que los políticos ayuden porque al final todo esto no es más que tradición, es parte de nuestro pasado, ayuda a crear empleo, ayuda a fijar población, ayuda a luchar contra la España vaciada y asienta muchas cosas, espero que la gente se anime y vea que es una posibilidad viable y tener aquí más producto local, más kilómetro cero. ¿Un reto cuál sería para este 2023-2024? ¿Un reto? Bueno, pues mira, yo tengo la idea no sé hasta dónde va a llegar pero bueno, tengo la idea en la cabeza de tener un queso propio y de tener un vino propio, entonces, bueno, no lo descarto en breve, este año ya no va a poder ser pero el año que viene yo me he propuesto como meta tener aquí un queso exclusivo nuestro y un vino exclusivo nuestro. Miguel, dicen que los sueños se hacen realidad como habéis hecho el vuestro a través del trabajo, trabajo y buenos productos, así que aquí os esperamos, vamos a recordar la dirección porque en esta vida láctea es el nuevo peregrinaje de los grandes amantes de los productos gourmet, del buen queso, recordamos que habéis cambiado de dirección pero prácticamente estáis en la misma zona. Enfrente, justo, sí, es calle Ancha 18, justo al lado de Gádiz, muy cerquita del ayuntamiento y nada, invitar a a ustedes evidentes a que vengan, que vengan además a divertirse con la mente abierta, a probar cosas y a disfrutar que al final es de lo que se trata. Por supuesto que sí, la vida láctea un rincón para comérselo. ¡Qué maravilla! Yo ya sé dónde voy a ir después de grabar el magazine, precisamente hay que endulzarse la vida porque si quieres que te las den con queso ya sabes dónde ir, a la vida láctea. Y ahora sí, vamos a seguir charlando con Ilma González. Muy buenas tardes, qué suerte tenemos de poder contar con Ilma aquí, porque tanto viaje de un lado para otro desde Barcelona al Bierzo. Tenemos mañana un evento muy importante, un evento a partir de las 8 de la tarde en el Teatro Vergium. Cuéntanos, porque como solista de castañuelas vamos a conocer diferentes versiones y diferentes tipos de castañuelas. Además, es algo que a nosotros nos encanta, nos llama mucho la atención, pero también reconocemos que no tenemos tanta información como pensamos. Hola María. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida. Muchas gracias. Mira, mañana es el concierto con la Orquesta Sinfónica de Ponferrada. Vengo como solista, es un festival especial de solistas internacionales y tocaremos música española, está dedicada a la música española, pero la castañuela es mucho más que música española. Es la real protagonista, además. Muchas veces no tenemos ese concepto de lo que son las castañuelas, pensamos que es como que quizás lo identificamos más con un territorio determinado que otro, pero esto es muy amplio y estamos hablando de esta quinta edición que ya son cinco años, han ido variando, mañana nos encontraremos también con algo totalmente sorprendente, no vamos a revelar mucho para que también sea el factor sorpresa lo que nos vaya a impactar, pero sí decir efectivamente que las castañuelas que son las grandes protagonistas nos van a impactar de una forma especial. Mira, tocaré diferentes tipos de castañuelas, castañuelas que tienen mucha historia detrás, castañuelas que vienen de un gran bailarín como fue Vicente Escudero, castañuelas metálicas que no se escuchan habitualmente, que no conocemos y luego la castañuela tradicional. La castañuela tiene sus estudios, hay una metodología, es un instrumento que no está reconocido como tal, como instrumento musical, pero que tiene ese arraigo, ¿no? Ese arraigo tan español, tan mediterráneo, porque no solamente en España donde tocamos las castañuelas, y tan poco conocido. Mira, en Italia, todo lo que es mediterráneo viene de ahí. Hay dos versiones que si viene de Egipto, que si viene... Eso te iba a preguntar, porque dicen los orígenes, los orígenes no son al 100% conocidos, ¿no? No. Podemos tener nuestras predicciones, hay gente que es verdad, que dice que pueden provenir de Egipto, que era una especie de castañuela no al uso. Claro, no son estas castañuelas. Es todo aquello que se ponía en las manos y se hacía sonar golpeando, chocando, entrechocando esas dos piezas. Eso se le llama castañuela. Esta castañuela es mucho más moderna. Estamos hablando de hace un par de siglos, como el que dice. Como ha ido evolucionando todo. Claro, claro. Incluso hay la castañuela tradicional que se pone en el dedo corazón que antiguamente estaba trabajada, labrada. Claro, esto es imposible de tocar como tocamos nosotros ahora, con el dedo pulgar, con el movimiento de todos los otros dedos. He evolucionado mucho. He evolucionado mucho. ¿Desde qué años llevas tocando las castañuelas? Desde chiquitina. Desde pequeñita, pequeñita. ¿Y qué fue lo que realmente te atrajo? Me atrajo el baile, la danza. Y en la escuela donde yo empecé a bailar, era obligatorio para la danza española tocar las castañuelas de forma reglada, trabajando como instrumento. Y eso ha hecho que desde esa escuela haya la cuna de concertistas y maestros de castañuelas. Qué bueno. ¿Podemos ver algún ejemplo? Sí. Venga, vamos a conocer. Mira, esta es una castañuela de fibra. Sí. Y el sonido para que se puedan apreciar. Son bastante graves, me gustan graves las castañuelas. Qué maravilla. Suena genial. Gracias. Normalmente, para la danza se utiliza la carretilla con la mano derecha solamente. Nosotros, en concierto, utilizamos indiferentemente tanto una mano como la otra. Eso es lo que distingue un poquito lo que es la castañuela de concierto. ¿Y las metálicas? Me llama mucho la atención. Las metálicas son un regalo de mi maestro, que a su vez fue alumno de Vicente Escudero. ¿Eso son palabras mayores? Sí. Pesa muchísimo. Vamos a intentar tocar un poquito. ¿Cuánto pueden pesar estas castañuelas? No lo sé, pero... 200 y pico, 300 gramos, no se pesa mucho. ¡Qué bueno! Suenan muy diferentes. Muy diferentes. Muy diferentes. Muy diferentes y muy bonitas. para dar un toque especial. Que nos vamos a encontrar ese toque. Estad atentos en algún momento del concierto mañana. Y tenemos más sorpresas dentro de esa bolsa, pero también que la gente lo vaya descubriendo. a partir de las 8 de la tarde. Todavía quedan entradas, eso sí, tenemos que decir que están siendo muy demandadas estas entradas, así que prontito, porque mañana a las 8 de la tarde en el Teatro Bergidum nos vamos a encontrar con esta quinta edición. Imagino que feliz porque un año más también haciéndonos disfrutar y disfrutando porque se te nota en la cara. Simplemente hay que ver en muchísimos vídeos, verte a ti cuando estás en pleno directo, cuando estás tocando las castañuelas, se nota que lo estás viviendo. Y a mí eso es algo que me emociona mucho. Es un placer. Tocar las castañuelas todo el mundo dice que es divertido, que es alegre. Puede ser muy triste tocar las castañuelas también. Pero yo disfruto tanto. Es mi vida. Por supuesto que sí. Y yo creo que es un auténtico regalo para todas aquellas personas que tengamos la oportunidad de ver algo único en directo. No lo dejéis pasar. Mañana a las 8 de la tarde en el Bergidum. Muchísimas gracias como siempre. Y esperemos verte el próximo año de nuevo aquí en Ponferrada o cuando quieras porque ya sabes que aquí eres más que bienvenida. Muchísimas gracias. Nosotros ahora si vamos a hacer una pequeña pausa tenemos cine y algunas sorpresas. y ya más. Música Bienvenidos a nuestro espacio de cine, podcast Palomitas Dulces y muy dulce nos van a presentar los primos Belenda esta tarde. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Iván Belenda Daniel Belenda Hoy tenemos menos tiempo porque yo no sé qué ha pasado esta tarde que se nos ha ido todo volando. Ya podía pasar esto los lunes no los viernes pero bueno. Tenemos dos propuestas vamos al tema damos paso al tráiler de la primera propuesta de Perl y comentamos. Puedes, ¿qué tal? Please, Lord no, 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 no. Pero la verdad es que no soy una buena persona Bueno, un poco estaba comentando esta tía es una psicópata ¿no? Da un poco de miedito contadme de qué va el argumento. Bueno, básicamente esta película es una precuela de una película que salió el año pasado que se llamaba X y básicamente es de una chaval una joven que vive en una granja y tiene como el sueño de escapar de allí para ser una estrella le da igual si es de cine o de teatro y tal. Ser llamada reconocida ¿no? Sí, sí, sí pero ¿qué pasa? Que su relación con la familia no es muy buena entre que el padre está enfermo y la madre no la trata muy bien la tía empieza como a para anoyarse y a digamos tener esos niveles de psicopatía bastante importantes que está a punto de arrojar al padre con el cocodrilo sí, sí, sí que además esta peli tiene una cosa que bueno tanto a Dani y a mí que la vimos hace unas semanas nos gusta mucho que es que al contrario que X que era un slasher ¿no? rollo ya sabemos slasher el concepto pues una película como Viernes 13 pesa en el Mestrit en el cual pues hay una serie de personajes que van muriendo uno a uno por unos asesinos en este caso se aparta un poco de eso sigue teniendo como algún ramalazo de slasher pero es un estudio de personaje brutal y además tiene de cara a la narrativa un estilo muy parecido a también como el tratamiento de la imagen y tal la dirección de actores a las películas de los años 40 50 esta película se sitúa en el 1918 pero igualmente tú si ves una película ya no digo de terror un drama familiar y tal las imágenes como están compuestas recuerdan mucho a ese estilo de narrativa y es muy interesante que también en 2023 se creen este tipo de películas con un estilo muy depurado que homenajean tanto al cine de aquellos años es muy interesante y Mia Goz es que la tía se come la pantalla de hecho se comenta mucho y yo la verdad es que les doy la razón que igual es de las mejores interpretaciones que se han hecho dentro del género de terror de los últimos 30 años de estas que igual no se reconocen demasiado Mia Goz en esta Lupita Nyong en nosotros Tony Colette en Hereditary entonces como que entra dentro de este grupo de actrices brillantes dentro de papeles que y tiene como cierto aire a Dorothy sí también por eso tiene ese homenaje ese rollo como naif pero que al mismo tiempo es el lado más oscuro sí porque además tiene una escena con un espantapájaro que se vislumbra un poco ahí en el trailer muy perturbador y además la bandera Scorsese esta película estuvo Scorsese hablando súper bien de la peli durante semanas me parece interesantísima aunque aunque pensemos bueno pues es un poco impactante tal pero ¿dónde la podemos ver? en Movistar Plus Movistar Plus genial oye que me están diciendo que se nos está acabando el tiempo ya vale siguiente película vamos con el siguiente trailer vamos allá hostias ya les digo que es algo inédito hostia puta todo va bien chicos ¿qué pasa? soy Rorin Kitty elegiré una acción y os diré por qué invertir en ella y esa acción es GameStop mola este tío los particulares se han encariñado de GameStop creen que es una buena inversión parece que hay un tío que dirige todas esas compras ¿quién es este gilipollas? calderilla chaval bienvenido ya sea Wall Street apuesta que esta empresa se hundirá y si se hunde los cabrones de los fondos ganan un huevo de dinero Rorin Kitty te quiero las acciones de GameStop no tienen freno un brindis por eso mi hermano es un puto friki Wall Street habrá visto esto ¿no? creo que deberías meterte hostia puta ¿tienes un minuto? es que deberíamos hablar del problema de GameStop ¿cuánto hemos ganado hoy? cinco millones ¿cuánto hemos perdido hoy? mil millones ¿y ayer? cuatro millones ¿y ayer? mil millones somos la hostia de ricos no había esperanza para la gente romana puede que ahora vuelva a verla joderse me encanta bueno basada en hechos reales sobre lo que pasó con GameStop que básicamente pues mucha gente empezó digamos a apostar sobre la acción de GameStop entonces claro tú cuando inviertes en algo puedes sacar la pasta cuando ves que vas a ganar mucho lo lógico es cuando ya estás multiplicando por mucho la acción sobre la que estás invirtiendo sacas el dinero bueno pues este hombre a través de YouTube de directos de YouTube y tal instó de manera indirecta o más o menos directa también a la gente a no sacar el dinero con lo cual la acción seguía subiendo y pues esta gente digamos estos ricos inyectaban capital para que la acción bajase aún así no lo consiguieron luego se abrió un proceso judicial y todo eso se ve se ve en la película también me parece muy curioso una parte de la película que es ver cómo funcionaba GameStop cómo funcionaba la tienda que era terrible o sea no vendían juegos de segunda mano venía la gente a pedir cosas y no las tenían entonces es muy curioso esta película está dirigida por Craig Gillespie que dirigió Yotonia y también dirigió Cruella en esas películas el ritmo de la dirección era muy frenético en esta bajó un pelín el nivel esta película recuerda un poco a estas películas de Adam Mackay como La gran apuesta y El vicio del poder lo que pasa es que si bien si se utilizan por ejemplo imágenes de archivo o imágenes de las noticias recreadas en ese momento el tema de que haya muchos zooms muchísimos cambios de planos no esta película es un pelín más académica en ese sentido digamos que los planos no se mueven tanto aunque hay bastante montaje es decir estas películas siempre hacen lo mismo conversación conversación relativamente tranquila y después montaje fileteado para que veamos un montón de cosas que están pasando a la vez y es pues eso también era muy muy impactante ver en la película que está en el cine por cierto se puede ver en el cine pues era como muy impactante ver como ellos se consideraban ricos por ir ganando siete millones al día y los verdaderamente ricos porque te van poniendo el patrimonio neto de cada uno como perdían mil millones al día la verdad es que la película la tiene un punto irónico y mientras nosotros ahí trabajando y además es eso el ritmo de la película es tremendo tiene además varias tramas es una película muy coral al final hay al menos ocho o nueve actores actrices principales y tal y claro la película como va cada vez saltando de tramas y tal no permite que te aburras por mucho que igual te aturulles con el lenguaje económico y tal yo creo que por el contexto se entiende bien como pasaba con la gran apuesta que la gran apuesta te explicaban los conceptos económicos aquí igual no se frenan tanto en eso pero igualmente el contexto lo entiendes y ya en cines muy buen casting y muy bien utilizada también la música como la gran apuesta mete muchas canciones de rap y trap americano que en esas canciones se habla mucho del dinero y tal y quedan bastante la verdad que quedan bastante bien muy poperas la próxima semana ya os comentaré porque vi la de Mecho Viral y os comentaré si la veis nos echamos unas risas y ahora sí vamos a dar paso muchísimas gracias chicos a More Beauty y continuamos con más contenido que ya estamos casi casi acabando More Beauty es más que un centro de estética en More Beauty se preocupan por mejorar tu estética y tu salud con tratamientos faciales y corporales para hombre y mujer con un diagnóstico previo para analizar tus necesidades y así preparar tratamientos personalizados para cada cliente además de contar con cosmética con efectos visibles desde el primer mes cuentan con la última tecnología y una gran variedad como un sonarín EVA presoterapia radiofrecuencia y vacum terapia también te ayudan a mejorar tu imagen para el día a día o un evento especial con sus servicios de manicura y pedicura maquillaje micropigmentación facial así como depilación temporal o definitiva se encuentran en Avenida de Valdés número 17 en horario de 10 a 2 por la mañana y de 4 a 8 por la tarde de lunes a viernes los sábados en horario de mañana More Beauty más que un centro de estética y ahora sí tenemos con nosotros a Miriam Alonso está preparada pero antes vamos a dar paso brevemente a una invitación que nos hace Adrián del quinto elemento Hola buenas a todo el mundo y a todos mis seguidores y a toda la gente que le gusta el buen rap del vierzo hago este vídeo para hacer un llamamiento a todos mis seguidores a toda la gente que le gusta el rap y a toda la gente que me sigue para invitaros este domingo día 15 a la presentación de mi nuevo disco en la Casa de la Cultura de Favero a las 5 de la tarde con las actuaciones de Noz Cus y el sexto elemento es un honor para mí poder invitaros y hacer un llamamiento a todos mis seguidores haremos también la presentación de mi nuevo disco Fusion Style y bueno con los 11 vídeos que he hecho preparados todos para poder verlos allí en directo ese día os invito a que vayáis con todo el cariño y muchísimas gracias a todo el mundo que me sigue y a todo el mundo que me apoya siempre un abrazo enorme Muchas gracias Adrián Nosotros ahora sí vamos a establecer conexión con la escritora Miriam Alonso Muy buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Muy bien Aquí estamos Casi casi de retiro ¿No? Nos tienes que contar porque la próxima semana ya arrancan 20, 21 y 22 estos tres días intensos de retiro literario Cuéntanos en qué consiste y por qué no le podemos dar una oportunidad a un retiro diferente Pues el retiro literario consiste en reunirse con iguales para hacer estas cosas que nos apetece tanto a los escritores que es hablar de escribir hablar de libros hablar de letras y asistir a talleres monográficos los talleres monográficos son sesiones de aproximadamente una hora tratando un tema en concreto Entonces este retiro está pensado para que todos los públicos puedan asistir a él cualquier nivel literario es correcto porque cada uno va a asimilar el conocimiento en el punto en el que lo tiene que asimilar Entonces hemos pensado desde el albergue de Pallide que bueno es un pueblecito precioso que está en el parque regional de la montaña de Riaño y Manpodre hemos pensado que sería maravilloso hacer que esta experiencia fuera todavía más bonita sumándole ese ambiente sumando ese paisaje sumándole toda la inspiración que siempre nos ha dado a todos la naturaleza es una experiencia que busca que salgamos de allí distintos pero no distintos de me va a cambiar la vida esto es como un nuevo bautizo no busca que experimentemos algo único y que nuestras letras salgan repercutidas de este fin de semana de este momento es una actividad chulísima yo no no es que la organice yo es que realmente el programa es muy chulo y bueno está todo el mundo todavía a tiempo de apuntarse cerramos el el plazo el día 15 y bueno hay plazas aún hay plazas aún bueno y como tenemos que apuntarnos Miriam pues bien contactando conmigo a través del correo electrónico miriamalonsocc arroba gmail.com o bien buscándome en redes sociales aparezco como Miriam Alonso o Mimi Alonso contactando conmigo o con el albergue Payide sí vale entonces en el buscando albergue Payide aparece ahí la forma de contacto de todos modos en mi propio blog o sea buscando Miriam Alonso retiro literario debe aparecer ya el enlace directo a mi blog donde está toda la información y donde están todos los accesos y todos los enlaces para contactar con el resto de medios además va a haber un taller literario que me parece súper interesante va a ser un fin de semana intenso dedicado a la lectura la escritura va a ser un fin de semana como de evasión que muchas veces como siempre vamos con prisas para todo la inspiración no llega y este es el momento acompañados de unos paisajes espectaculares y es que lo tenemos aquí al lado y es una maravilla está a una hora exactamente del vierzo del vierzo exacto y a 40 minutos desde León desde donde es donde vas por la carretera nacional de León así arrancamos el otoño fenomenal sí, sí el otoño espectacular además claro por eso pensamos en hacerlo en esta en esta esa zona de todos modos estamos comentando la posibilidad de repetir la experiencia de cara a primavera para las personas que no puedan asistir porque sabemos también que en otoño estamos como recién aterrizados del verano y bueno y que con el tema del frío pues a mucha gente como que se lo piensa más pero de cara a primavera tendremos una nueva oportunidad no obstante no van a ser iguales claro cada uno tiene su encanto y cada facción es un poco totalmente diferente habrá personas que se están preguntando bueno hace falta tener mucho nivel para poder asistir a este retiro porque nos vamos a encontrar con gente de todas partes de España también una buena oportunidad para socializar para conocer pues nuevas personas y nuevos puntos de vista exacto pues no no hace falta tener ningún nivel determinado si es cierto que bueno que si decides asistir a un retiro literario es porque ya has escrito ya asumimos que hay cierta base pero no es necesario ni ser un autor publicado ni ser un autor prestigioso ni reconocido ni nada para poder asistir lo que sí que hace falta es tener ganas tener anímicamente la confianza de que vamos a hacer algo que nos va a enriquecer porque va a ser así y venir con muchísimo ánimo para vivir esta experiencia que va a ser bastante completa vamos a recibir visitas de autores que no están anunciados porque así es ¡ay qué bien! ¡sorpresa! sí, vamos a tener un concierto de ópera vamos a interpretar ópera allí en las montañas vamos a hacer un bueno se va a enriquecer de formas increíbles y sobre todo lo que vamos a disfrutar pues es eso esa experiencia grupal que no es familiar esto sí que hay que comentarlo porque muchas veces parece que asociamos el campo y me voy al campo con vamos toda la familia no, en este caso la familia puede venir pero no es una experiencia recomendable para menores de 15 años porque buscamos pues eso buscamos el estar trabajando entre iguales y con un fin que no sea el fin del ocio el ocio por el ocio sino vamos a hacer un ocio muy peculiar un ocio que casi no es ocio un ocio que casi es trabajo y como comentaba sí va a haber un montón de monográficos algunos y otras actividades algunas son gratuitas casi la mitad y la otra mitad son de pago pero son cosas mínimas casi simbólicas son como 10 euros por actividad y persona el albergue además está preparadísimo para recibir a un montón de gente con muchas necesidades distintas tiene espacios adaptados tiene muchas facilidades lo he pedido para que se haga genial así que que bien que estoy deseando que ojalá la gente que se apunte que luego nos cuente su experiencia me encantaría poder estar ojalá se alineen los astros para que finalmente pueda acercarme hasta allí Miriam Alonso querida amiga nos vemos muy 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 prontito te mandamos un beso enorme vamos a recordar nuestras redes sociales que nos tenemos que despedir pero coge fuerzas que el próximo fin de semana desde el viernes a tope nos vemos el lunes un besazo ¡Suscríbete al canal!